Hoy se integraron oficialmente a la Policía Municipal de Tijuana 41 nuevos elementos. ...de la República de esta entidad de la Policía... ...cursos de capacitación y adiestramiento, son la generación número 64 que egresa de la academia. Además, durante la ceremonia de graduación también se reveló un memorial al policía caído. Es un busto que representa a los agentes que han muerto en el cumplimiento del deber y cuyas fotografías se encuentran al calce. ¡Gracias!